¿Juventino es casado? Sí, soy casado. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te has casado, Juventino? Dos. ¿Dos veces? Cuatro, cinco. ¿Cinco veces? Cinco veces. Aquí hay otra foto, señores, de este artista que nos visita en el día de hoy. Miren esta, qué pintura es esta. Ese es mi sobrino. Es como un Carlucho niño. Mira, se parece a Carlucho, ¿verdad? Un Carluchito niño. Ese es mi sobrino. Y me recordó ahora Carlucho. Ese es mi sobrino, ese es mi sobrinito. Qué lindo. ¿Tienes hijos, Juventino? No, no tengo hijos. ¿Reconocidos? No tengo hijos, no, no. No tengo hijos ni reconocidos. ¿Nada, no? No, no, aún no. Wow. Estoy esperando, estoy esperando. ¿Cómo fue que te fuiste de Cuba? Bueno, me fui de Cuba en el 2008. Que decidí por... Por la situación... Por amor. Ah, pues fue por amor. Por amor, amor. Tenía una novia acá que tenía 11 años con ella. Y ella vino antes por el bombo. Y yo me quedé en la charanga. O sea, recientemente había empezado en la charanga. Y estuve como un año y medio, un año y medio en Cuba, separado de ella. Y después estuvimos hablando, nos separamos. Estuvimos hablando y decidimos retomar todo. Y ahí fue donde me quedé, en México. Y en México crucé para acá. ¿Qué tiempo estuviste en la charanga? Estuve realmente como dos años. Dos años. ¿Dos años? Exactamente. Yo pensaba que habías estado más tiempo. Sí. Bueno, me fui a un momento muy clave de mi carrera en la charanga. Porque fue cuando salió mi papita el corazón. Que fue el tema que me internacionalizó en Cuba. Y cuando me vine, fue con éxito. Yo tenía el... Y en parte de Europa también. Perdón un momentico. Nuestra gente en Instagram y Facebook está diciendo que el audio no se escucha bien en el estudio. Dicen que no se está escuchando bien el audio. Lo están escribiendo mucho en la página de Facebook. Dice Gladys que no se está escuchando bien el audio. Sí, lo están diciendo en la página de Facebook. Sí. Bueno, vamos a ver si lo suben y lo arreglan. Nuestros técnicos seguramente lo van a arreglar de manera fulminante. Juventino, ¿tú tuviste algún problema con calzado? No, no, no. Con calzado nunca, 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 nunca. Nunca hubo problema. Simplemente que tomé la decisión. Realmente estaba bien enamorado de esa muchacha en ese momento. Y de verdad que ni lo pensé. Yo creo que cuando uno siente amor... Te volviste loco con él. Sí, sí. Cuando uno siente amor por alguien... Haces todo. Pero tú eras una estrella. Dígale usted, Muchísima. Es verdad, es verdad. Lo haces todo y lo das todo. Y no importa la circunstancia, no importa si estás cómodo, si estás bien, si estás en una cama, en un colchón lleno de hueco, no importa. Te hago una pregunta y quiero que me conteste la verdad. Esa mujer de la que estás hablando, ese amor que perseguiste, a tal punto de que dejaste la celebridad de la charanga banera, y tú eras una de las figuras principales que hasta calzado se le veía muchas veces. Cuando tú ibas hacia adelante, los demás te veían como una gran competencia, imposible de tumbar, y calzado a veces se ponía celoso, porque no podías seguirte en tus contoneos. ¿Esa mujer era esta? ¿Tú te fuiste de la charanga por New York a Marcos? No, no, New York a Marcos. New York a Marcos es mi amiga. No, New York a Marcos, eso fue en México Baila, en el 2014, 2014 creo que fue así. Porque la productora, tú se me engañaste, la productora me dijo, Mar, aprovecha y haz un hilván entre la pregunta esa y la foto de New York, porque creo que la mujer por la que dejó la charanga fue la Marcos. No, eso fue en México Baila, ahí obtuvimos el primer lugar en la televisora Azteca, Azteca TV, y tuvimos un lindo resultado ahí. Y fue súper espectacular. ¿Y se le podía agregar coma y un lindo romance? Ahí más o menos que se pegaba algo, pero... ¡Ay, lo dijo! ¡Lo dijo! Todo el mundo lo dice. Ah, pero tú no sabías, Pati. Claro que se veía la clínica. Pero se confirmó, ¿qué pasó? No, no, realmente no pasó nada. Todo fue una linda amistad. Ya lo dejamos. ¡Una linda amistad! Que se mantiene. Ahí está, que se mantiene todavía, claro que sí. Fue lo que duró, lo que duró el certamen, ¿no? Sí, fueron cinco meses, muy felices todos. ¡Guau, qué cierto! ¡Guau, qué cierto! Todos, porque había más, había más, más. ¡Una sola, no! Yo soy como los árabes, que tienen dos, tres, cuatro. ¡A la par de nunca, tenías dos o tres! ¿Y qué tú crees? ¡Guau, señor, qué goloso! ¿Y qué tú crees que tú eras el único que andas así con la belleza? ¡No, no, no, papá! Pero eso sí, ellas son compañeras de trabajo, están aquí después. Bueno, igual que Newka era de él. Bueno, exactamente, hay gracia, gracia. No, no, yo no creo, yo no, juventino como se menea y con toda esa cantidad de testosterona que le sale por las orejas, olvídate que se jamó, olvídate que se jamó con papá. Él se ve más flaquito en esa foto. Sí, no, sí, se Newka, Newka. Quiero que no confíes, ¿tuviste una relación horizontal con Marcos? ¿Cómo? Comentí, con Marcos. Pastora, ten preparado ahí un efecto, una fanfalia. ¿Relación horizontal con Marcos? No, no, con Newka Marcos. ¿Con Newka Marcos? No, 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 tiene una relación horizontal. ¿Fue vertical todo el tiempo? ¿Todo fue vertical? Todo vertical. ¿Vertical. Y la movía para aquí, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. ¿No lo quiere decir, Dios mío? Para atrás. Bueno, que está bien, yo no voy a seguir mal indagando ni tampoco presionando.